y máximo cúmulo de todo esto es las guidelines de aéreos y nosotros tenemos mucha información que nos da tanto apple apple lo que queráis y google android lo que queráis sobre material design y a ellos y nos da muy buenos consejos vale la parte buena es que está todo muy estudiado es decir o sea ellos nos marcan hasta qué tipos de letra consideran que son los mejores para elegibilidad consideran dónde tienen que estar los elementos cuál tiene que ser la separación de los elementos eso tiene la parte buena que es que siempre una aplicación va a tener una apariencia correcta eso tiene una parte mala que es que todas las aplicaciones son iguales entonces allí es donde entra también el innovador un poco en el diseño o querer hacer algo distinto y ahí puede entrar que podemos hacer algo absolutamente estándar rollo años o rollo material o tengamos un cliente que necesita una imagen distinta que tenga una tipografía corporativa pues hoy en los colores corporativos vamos a utilizar un poquito eso pero lo importante es que tenemos a los mejores diseñadores de interfaces trabajando en nuestro servicio de la misma manera que lo hacen a nivel de desarrollo cada año con las apis etcétera etcétera que sí que ya lo sé que cada año también nos hacen la vida imposible pero en el fondo es para ayudarnos y